Hola chicas, bienvenidas a Martes de Belleza. Gracias por estar en este video. Cinco productos de belleza que se ven lujosos, que no cuestan tanto y que vas a amar. Son productos que puedes utilizar y te dan un resultado de súper alta gama porque tienen muy buena calidad, funcionan y la verdad no necesitas gastar tanto. O sea que muchas vamos a estar muy contentas con este video. Así que vamos a comenzar. Gracias por seguirme en mis redes y obviamente todos los productos te los voy a dejar enlazados en la cajita de descripción que si no sabes dónde está la cajita de descripción obviamente te voy a enseñar. Doble clic al título, se despliega algo, le pones ver más y encontrarás la cajita. Podrás ver mis códigos de descuento, enlaces y bueno, para que puedas encontrar absolutamente todos los productos. Chicas, a todas nos encanta encontrar esos productos que nos hacen sentir lujosas y que la verdad no nos hacen gastar tanto. El lujo, el verte bien, el verte siempre arreglada, no siempre está peleado con el dinero. He encontrado algunas cosas que me han encantado. Lo primero que encontré, bueno, que me hizo llegar Shiglam, en la vida me habían mandado algo y bueno, me llegó esta caja que se me hizo divina. Obviamente es la colección de Frida Kahlo que llega en un empaque divino y me hizo sentir lujosa. El maquillaje que traigo está hecho con todos estos productos porque obviamente antes de recomendarlo me encanta probarlos, sentirlos y bueno, desde que abrí los productos se me hizo algo divino. Tiene este cuadro por la parte trasera que todavía no sé si se puede remover, creo que no, pero es algo muy lindo y estuve viendo varios reviews de los productos y me encantaron. Me metí a la página para ver si los vendían por separado y si vendían la caja tal cual y sí, se vende la caja, así con todo el kit que consta de tres rubores en crema que están maravillosos. Yo traigo el anaranjado. El anaranjado consta de estos cuatro delineadores de ceja ya saben, con los que hacen pelito por pelito y tiene dos tonos en cafés, dos tonos en negro y tres tintas de labiales. Yo traigo la cafecita. Hay una morada y hay una más roja, rosada, roja que ahorita les voy a enseñar los swatches rápidamente y bueno, la verdad esta caja me hizo sentir súper lujosa porque aparte de que siempre en mi casa ya saben, mi mamá pinta, siempre nos ha gustado Frida Kahlo y bueno, nos encanta esta colaboración que hicieron que, bueno, obviamente pusieron la portada de Frida Kahlo y después cuando lo abrías, que se me hizo increíble esto es lo que me hizo sentir lujosa y algo diferente venía un mosaico en el que tenías que quitar y borrar los colores hasta descubrir el color. Todos estos colores son satinados, absolutamente satinados si tú tienes, por ejemplo, un mate neutro puedes combinarlo con cualquiera de estos colores y estos entre sí se combinan. Ojos satinados, no brillosos, son ligeramente satinados y es lo que yo traigo, ¿no? Yo puse un color de transición mío solamente que es el bronce y lo demás está hecho con esta paleta. La verdad me encantó, me hizo sentir lujo porque todos los productos son de muy, muy buena calidad. No por decirles, pero bueno, yo no había probado Shiglam ya mi hija había probado y ya me había dicho que había muchas cosas muy buenas y bueno, pues yo me tardé porque hasta que ellos me mandaron esta caja y yo dije, Frida Kahlo, va. Las cremas para los labios son espectaculares. Obviamente les estoy dejando aquí a un lado o encima de mí los swatches de todos los colores tanto de las tintas como de los rubores en crema. Ya saben que yo siempre tengo un código de descuento con Shein. Estoy absolutamente segura o casi segura que obviamente es mundial, que puede funcionar con todo lo que es de Shiglam porque es parte de Shein. Entonces les dejo aquí mi código, traten de utilizarlo, dense una vuelta, no se van a arrepentir. Las tintas son maravillosas, los rubores en crema son muy fáciles de difuminar, la pigmentación es muy muy buena, la verdad es que no tiene ningún trabajo y puedes encontrar como regalos súper lindos si no quieres comprar toda la caja. Puedes esperar a distintas colaboraciones o ver productos similares. De hecho yo les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción para que ustedes puedan ver qué más productos hay. Hay muchos productos. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, los mejores productos de Shein Glam, bueno, pónganme un mensajito aquí en los comentarios así yo sé que quieren hacer como un filtro de lo mejor de Shein Glam. Pero esto es algo muy bueno, es algo que yo usaría día a día. Me encantó la tinta, las tintas están muy de moda y es algo que se ven muy bonitos, se ven muy naturales, no son tan pastosas, no resecan y bueno, el maquillaje queda lindo. Eso es lo primero. Otro de los productos que en verdad me ha hecho sentir lujosa y es realmente por los resultados. Estaba en el súper y bueno, ya saben que ahora que me fui de campamento, si no han visto el blog, ya no, mi primera vez de campamento, bueno, utilicé este producto. Neutrogena Hydro Boost Water Gel, es un gel corporal a base de agua. La verdad es maravilloso tanto como deja la piel, es un gel, literal un gel. El aroma es muy de alta gama, tiene un aroma muy, muy rico, que te hace sentir bien y algo que siento es que no te deja pegosteoso. La verdad es que yo tengo varias cosas de Neutrogena, a lo largo de mi vida he utilizado sus filtros solares, es que es el que traigo en el carro, he utilizado la crema que si no han visto ese video se los dejo al final, que se me hace una excelente recomendación prácticamente dermatológica y bueno, me encanta también seguir probando, ¿no? En la vida he colaborado con Neutrogena, ojalá algún día, porque la verdad es que tiene unos productos maravillosos. Este gel es estupendo. Después, cuando regresé, me encontré que había este tarro y que dice de noche. Lo busqué en la página y no decía mucho. Lo único que vi de diferencia es que este es de piel normal a seca y este es de seca a extra seca. No sé por qué cambia la presentación, ciertamente es como un poquito más densa y la veo como más pastosa, pero los resultados son ultra, ultra hidratación. La verdad es que no puedo decir que son cremas, son unos geles corporales y ya viendo la página me di cuenta que había mucho más productos en esta línea, ¿no? Había cremas, había algo para los ojos, o sea, hay como muchas cosas. De verdad, esto te hace sentir lujoso cuando te lo pones. Es una sensación muy diferente. Si eres de piel seca como yo, vale la pena que lo pruebes. La verdad es que vale la pena tanto por precio, lo puedes encontrar en los super. Yo, por ejemplo, lo compré en Walmart. Uno lo compré en Walmart y otro lo compré, bueno, aquí en México es en Sorial, en Estados Unidos. Me imagino que Target lo tendrá, que son mis vecinos, y hasta el sur de mis compañeros Habla Hispana, no sé qué cadenas lo tenga. Pónganmelo aquí para que todas las chicas sepan dónde pueden conseguir en el sur de mi país, bueno, este tipo de productos. Espero que sí porque vale la pena y el precio es bastante bueno. No sé si vieron mi video, chicas, sobre cómo verte con un look francés o la explicación un poquito de cómo se maquillan, cómo cuidan su piel. Véanlo, porque está muy interesante ese video. Son los secretos de las mujeres francesas para tener ese rostro divino que tienen, tienen como su ciencia. Y bueno, a raíz de eso quiero recomendarles de Garnier, que tampoco en la vida he colaborado con ellos pero me encantaría, son estas mascarillas. Son una bomba de energía. He probado mascarillas de muchas marcas, ya saben, las mascarillas de alta gama y la verdad, claro, son muy buenas, pero esto en cuanto a precio, la verdad es que son muy muy buenas, tienen pues una gran gama que para hidratar, que ácido hialurónico, que vitamina C, ácido salicílico para aclarar, para las manchas, la verdad es que son excelentes mascarillas. Estoy súper contenta y la verdad es que estoy aplicando la de las francesas a hacerlo por la mañana. Yo antes lo hacía como en la tarde para relajarme y bueno, ese súper tip que dan las francesas, para eso vayan a ver el video, la verdad es que por algo tienen un rostro lindo, la verdad, se lo cuidan mucho y bueno, este es un gran tip y es algo muy económico que ustedes pueden tener un rostro de lujo, sentirse lujosas y la verdad, no pagar tanto dinero. Dentro de las mascarillas también les quiero recomendar esta de L'Oreal Revitalif, ácido hialurónico porque esta es para los ojos. Esta es la que a mí me parece que tiene más sentido para los ojos, esta es de L'Oreal y esta es hidratante rellenadora, o sea que es para mujeres de más edad, no es para una niña de 20 años que no lo necesita, que sí está bien que usen sus mascarillas pero a lo mejor esto todavía no lo necesita. Dentro de la misma sección de Garnier, bueno, yo siempre he sido, ustedes saben que yo estoy casada con Bioderma, me encanta Bioderma pero obviamente alguna vez escuché a una, bueno, me decía mi cuñada española, mi querida cuñada Nuria, me decía, sí Dani, nada más que, o sea Bioderma no es tan económico y bueno, toda la cara al estarte la limpiando con Bioderma pues ya es más caro. Ya había probado la tapa rosa pero no había probado el amarillo que tiene vitamina C y este ojo es sin enjuague. Yo les había hecho un video donde les decía que la mayoría de las aguas micelares o aquellas que no son pues tan famosas sí se tienen que enjuagar. Esta al parecer, bueno, aquí dice que no se tiene que enjuagar. Hay unas que dicen que sí y otras que no. Bueno, la mayoría se tienen que enjuagar. Esta no se tiene que enjuagar y arrastra absolutamente todo y te ayuda con temas de vitamina C, aclara la piel, unificar tono, que tu piel esté mejor, que esté más tensa, ya saben, todos esos temas que tienen las aguas micelares. Al final les voy a dar dos tips de moda que también se me hicieron buenos y que los quiero incluir. Yo sé que es martes de belleza y estoy poniendo productos, pero al final les voy a dar dos de moda que, bueno, les pueden servir. Bueno, ya saben, o no sé, si me siguen por Instagram, que Yves Rocher me manda absolutamente todo lo que tiene cada vez sus lanzamientos. No es una colaboración pagada, es una colaboración de que ellos me hacen llegar los productos para que yo los pruebe. Y bueno, yo muy feliz, obviamente, me encontré con este aceite botánico que ya me lo habían mandado y que es multiuso. Tiene aceite de jojoba. La realidad es que es una belleza este aceite. No deja pegostioso. Lo puedes utilizar en cabello mojado, lo puedes utilizar en cabello seco, o sea, es como multiuso. Y lo puedes utilizar también con calor. Normalmente dicen que los aceites pues no los puedes utilizar cuando utilizas herramientas de calor. Este dice que sí se puede utilizar. Viene en un empaque muy bonito, el aroma es espectacular, trae este segurito. Bueno, me ha encantado, lo he estado utilizando, lo uso, lo uso y nada más no le bajo. Te tienes que poner poquito, pero lo que sí me di cuenta es que si te pones un poquito más, tampoco te deja cebozo. Hay algunos productos y aceites que si te los pones inmediatamente sientes cebozo el cabello y este no. Entonces yo lo agarro, lo mezclo, lo pongo en el cabello y a veces lo hago en las noches también cuando voy a ir a hacer gimnasio me lo pongo, me hago un chunguito y me sirve como un tratamiento. Está estupendo, chicas. Y si le ponen, por ejemplo, un pump de esto a una mascarilla que se pongan en la ducha, les va a realzar y les va a ayudar un poquito más al tema de la hidratación. Vale la pena, es algo que se siente lujoso, el empaque es muy bonito, el aroma es excelente, la experiencia es muy buena con este producto. Y bueno, el último producto que tengo que aquí, ojo, no sé si solamente está en México, pero bueno, para eso les cuento que este es un un acondicionador tratamiento, es un tratamiento que dice, que dice due faceta lunga durata, que es doble faceta. Donde me hago el cabello, me lo dieron a probar y me dijeron, te lo regalo, pruébalo, llévatelo a la playa, úsalo ahorita antes, lo puedes utilizar antes de meterte al mar, después de salir del mar, antes de bañarte, después de bañarte, lo puedes utilizar todo el tiempo. No te deja grasoso el cabello, te lo protege y siempre lo vas a traer hidratado. Es una belleza de producto, se llama Tech Italy y este, en este color, porque me metí a la página, están hechos aquí en México. Eso sí me chequé, que están hechos aquí en México, por eso no sé si los venden en Estados Unidos. No sé, chicas de Estados Unidos que me siguen, que yo sé que me siguen de Las Vegas, me siguen de San Antonio, de Florida, de Nueva York, pudieran checar si los venden allá porque es una maravilla y el precio es bastante justo. Si vemos como que todos los productos y ya saben que Erastas, todas estas marcas, pues son algo costosos. Este tiene un muy buen precio y te da de veras un tratamiento estupendo. Les cuento que cuando yo estaba jovencita, jovencita, alguna vez en algún salón me trozaron el cabello y esta es una anécdota, ¿no? Y de repente llegó un señor y me dijo oye, pues ya vi que te trozaron y yo estaba así, ¿verdad? Lloraba y me dijeron yo te lo voy a componer y me mandó a un laboratorio donde hacían estos productos. Les estoy diciendo cuando yo tenía como 17, 20 años. Como 17. Y bueno, llegué yo y yo fui a este laboratorio que era como entre un showroom y una fábrica. Estuvieron meses, yo iba dos veces a la semana, tres veces a la semana, me hacían tratamientos y tuve un como déjà vu cuando vi este producto porque ellos me arreglaron el cabello muy amablemente, sin ningún costo. Yo creo que querían probar sus productos y siempre tuve un muy buen recuerdo de Teki Tal y cuando los volví a ver dije, mira, metí a la página y tienen miles de productos. Lo que no sé es si venden fuera de México, pero vale la pena si eres de México o si quieres checar si venden, por ejemplo, en los Estados Unidos, vale la pena y el precio es excelente. ojo, no es colaboración pagada, es algo que todos estos productos en verdad me encantaron. Otro de los temas que les iba a tocar rápidamente es que, por ejemplo, este collar lo compré en la playa, me encantó. Collares artesanales, chicas, son una manera de verte lujosa, con algo diferente, no siempre metal, metal y te dan una manera muy linda a tu cuello, es decir, es un accesorio que te va a hacer ver bien vestida, que probablemente no vas a gastar tanto y muchas veces pues las cosas artesanales tienen un precio menor, curiosamente que no lo entiendo porque están hechos a mano, son una belleza, son totalmente artesanales y son más baratos que si fueras y compraras algo a una tienda comercial. Entonces, hoy quise hacer un, pues un asterisco a que hay muchas cosas muy lindas y más en nuestros países tan bellos que son latinos donde se hacen muchísimo este tipo de cosas, ¿no? Todo lo que son los chaquiras hechos por manos indígenas, inclusive por niños y por mujeres. Entonces, siempre en el copo combinas vas a hacerte ver muy lujosa, te vas a ver muy elegante y aparte vas a tener un estilo personal muy diferente. Y el otro tip que les iba a dar son los cinturones, chicas. Son una forma muy económica también de darle glamour al atuendo. Puedes encontrarlos en todos lados, desde artesanales, en metales, como tú quieras y en todos los precios. Y también son maneras de verte muy bien vestidas sin gastar tanto. O sea, hay que aprovechar esos tips y bueno, siempre he dicho que la belleza, el martes de bellezas, trata un poquito de belleza, pero también no está peleada con los accesorios. Gracias, chicas, por haberse quedado hasta el final. Espero les haya interesado. Obviamente los enlaces los voy a dejar aquí abajo. Alguna vez me han preguntado por qué los enlaces la mayoría son de los Estados Unidos. Bueno, porque los métodos de enlazar producto están allá. Todavía no he encontrado los métodos para enlazar los productos aquí en México. Obviamente yo trato de hacer lo que se puede con lo que hay. Pero bueno, de todas maneras si se meten y lo quieren ver desde aquí ya saben qué producto es y dónde buscarlo. Yo voy a dejar ahí de todas maneras donde los compré para que ustedes si debes por ejemplo aquí en México sepas dónde y el enlace muchos de ellos pues ya te pondré pues en un enlace americano o donde lo compré aquí en México. Gracias por haberse quedado hasta el final. Me encantaría saber si conocen ustedes Shilam o si quisieran ver ahora algo de alta gama. Me encantaría saber. Les mando un beso, cuídense mucho y nos vemos en el próximo martes de belleza. Un beso. Chao. 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 Gracias.